muy buenos días a todos los amantes de las coronas fíjense que me acabo de encontrar aquí con algo muy desagradable estoy esté organizando me voy a llevar muchas plantas de aquí ahorita que no tienen flor a que se compongan allá en el patio de atrás ya las tengo ahí también porque pues dar una reacomodada pero ahorita que estaba viendo la hoja de la garra de dragón la vi muy pues no la vi saludable entonces así sin batallar mucho que me doy cuenta que estaba infestada de cochinilla ya ahorita no se la van a ver porque hubiera pensado en hacerles el vídeo pero saben que eso me estresa inmediatamente lo primero que hice fue ir a traer mi insecticida este se los garantizo 100% que mata la cochinilla de los insecticidas que yo he usado para eso es el único es el único que mata la cochinilla entonces ya la fumigue porque tenía como hueveras una arriba hasta arriba y la otra en el racimo de abajo de flores como les digo es garra de dragón pero quise hacerles el vídeo para enviarles un recordatorio en este tiempo por la humedad se reproduce rápido hay que dios santo miren que estoy viendo espérenme voy a voltearlo rápido porque se me va miren la gata está gordísima gordísima ya va a tener gatitos otra vez santo cielo ojalá que no me los vaya a traer aquí ya no la había visto porque ella se fue ella se fue disculpen disculpen pero ya ya les interrumpí es que está gordísima ya va a tener hay no que no me los vaya a traer aquí otra vez bueno volvamos al al tema este fue una distracción de momento les decía que está muy miren les voy a comparar esta es flor de magnolia hija de flor de magnolia una semilla este era verde no sé si se recuerden yo creo que sí los que yo tengo dos señoras tengo señoras 100% de hueso colorado les digo yo porque no se pierda en un vídeo yo les enseñe esta hija de magnolia a la que le había puesto en este nombre cierre mes digo le había puesto si se lo puse pero ya yo creo se lo voy a cambiar porque pues ya no ya no siento que ya no ya no le queda entonces este esa está preciosa es una mata chiquita pero vean cómo se ha llenado en unos días ella se ha llenado de flores está bonita y luego tengo la otra hija de magnolia acá también está preciosa cuando ellas tienen cochinilla es imposible imposible que una mata se les llegue a hacer así porque la cochinilla se empieza a tragar donde donde sale donde sale el retoño el palito de la flor pues ahorita ahí es era la primera huevera déjenme agarrar algo para señalarles aquí aquí estaba la primer huevera aquí y la otra acá abajo en y aquí todavía tienen las cochinillas miren ya la fumigue pero ahí están muertas yo digo que muertas aquí están y aquí traigo un aire ahí aquí la dejé ellas son blancas pero ahorita como está llena del líquido pues se ve ese color ahí se ve pero este si hacen en las coyunturitas de lo tiernito entonces se empiezan a tragar se empiezan a tragar esto y ya la planta no florece mi garra de dragón ya iba empezando pero imagínense si no las hubiera descubierto yo ahí me hubiera quedado esperando porque de pronto empiezan a a perder la flor ya no abre ya no abre porque porque la cochinilla se traga la savia de la planta y ya no tiene la suficiente fuerza para florecer entonces mi recordatorio es para ponerlas en alerta de que revisen sus plantas ahorita todavía este hay mucha humedad en el ambiente tanto que ha llovido de pronto por ahí pueden aparecer plagas estas lucen súper bien esta es la hija de la mariposa mágica tengo varias pero es la única que me ha dado flor salió muy bonita y salió una flor grande jumbo esta es la segunda floración así que pues ya está esta flor va a ser yo creo la este color va a ser el verdadero porque ya es la segunda floración es como la hija de flor de magnolia que yo se las enseñe verde y cambió esta no cambió está desde la primera vez yo se las enseñe este color esta no cambió bueno pero al terminar si termina ya como en color de rosa porque esta ya es como su tercera floración desde el año pasado que me empezó a dar y pero ahí se ve miren la flor grandísima baby magnolia grande súper grande si les he dicho en otros vídeos que yo no soy amante de estos colores que no guardo mucho ni blanca ni ni ese color ni amarilla no me gusta guardar muchos pero esta yo creo que eso tan solo por ser hija de magnolia entonces se me hizo una hermosura y no la no la he querido vender no la he querido vender no la quiero vender porque tengo más hijas solo vendí una la charanda la roja era roja roja solo vendí una y no he querido vender otra no quiero vender las hijas de magnolia hasta disfrutar un tiempo la flor dijo una señora al final las termina vendiendo si las termino vendiendo es cierto porque no puedo guardar tanto pero hay un tiempo y mi sueño sería poder quedarme un esqueje ya venderla lleva un esqueje ahí miren solamente uno a lo mejor en el futuro le quito así esqueje y la y la vendo pero pues ahorita todavía no está muy chiquita y la hija de mariposa mágica esas lleva puntitos ahí que va a echar esquejes pero éste no llevas que es el otro día se la mande a una persona hay casi temblada pero no la agarró así a veces juego la ruleta rusa sin querer venderla la envío digo pues si la agarra ya la vendí pero no no la escogió así que sigue ahí esta la acabo de traer de afuera es la besos de fresa y hija de rubor porque afuera con tanto frío se me hizo un poco triste entonces ya la traje a recuperar estos apenas los revise ayer estos no hay cochinilla ahorita lo que voy a estar revisando lo que voy a estar revisando es todo aquí voy a mover todas estas si no me voy a confiar todo eso lo voy a lo voy a revisar aunque frecuentemente estoy moviendo estoy moviendo porque no se puede uno confiar hasta a erradicar bien en ese animal tengo otro líquido que puse en el piso yo creo que voy a volver a poner lástima que tenía mi bomba llena y lo tire porque yo ocupaba para fumigar contra lo del mojo blanco miren este esta es han y lo y ya está también son es la misma mata es la misma mata son dos esquejes chiquitos y los dos están en ese color diferentes porque aclaró esto anoche me llamó una señora saludos a laura hasta por allá por tenesí este que quería una golden stay le digo ya le vendí una dice no es que no me salió no me está dando la flor en copa no la golden stay y por cierto ahorita voy a enseñar algunas de las golden stay este todas las flores todas las coronas tienen sus cambios tienen sus cambios yo le expliqué anoche pero ella me insistía que quiere una de copa no puedo hacer nada porque aunque le mandara otra que tal que no le sale de copa y aparte de que no tengo pues ahorita ustedes saben que golden stay con trabajos con trabajos compré el año pasado para para vender de a una no no puedo como a la misma persona venderle otra pero aquí está esta golden stay esta pues ya está vendida se las enseñé desde el otro día es de magdalena esta es una golden stay y aquí tiene la flor en copa este este ramillete se ve más se ve en copa pero a veces hay personas dicen yo la he visto que roja con blanco si es cierto es roja con blanco pero a veces depende la temporada del año este puede que de otro color pero es golden stay porque porque si pues digo no se conoce en la hoja se conoce en la espina en el tallo es así se puede reconocer en todo este ramillete lo tiene como en otro color si esta la tiene si la tiene como en copa pero tengo otra que voy a enviar que no la tiene en copa entonces las plantas cambian pero pues más esa no así se equivoca la gente si se equivoca a veces este hasta yo a veces me he equivocado porque tengo una planta marcada con un hombre y otra pero esas que yo vendí por ejemplo la que vendía la hora la traje de esa la traje de fresno o sea no tiene que haber error y dice que si le salió una florezota dice que más de tres pulgadas que se le decía muy grande pero lo que ella decía que la flor no era de copa entonces yo tengo aquí esta golden stay también ya la voy a vender y no tiene la flor en copa tiene los pétalos hacia atrás miren y esta la compré en otro lugar pero toda la golden stay viene del mismo lugar es una semilla de la señora de fresno entonces aunque yo compré golden stay en otro lado esta yo compré ayer el año pasado compré no sé seis ocho allá con la señora meimoa pero son de allá de fresno o sea si la compran conmigo bien la planta original viene de fresno entonces tiene sus pétalos hacia atrás si los tiene hacia atrás no no tiene la flor en copa pero es golden stay es lo que yo le decía a ella es que la planta está chiquita porque se la mande yo creo en este tamaño miren esta yo creo si acaso mide unas tres pulgadas golden stay incluso esa letra ni siquiera es mía yo así la compré y tienen ya como seis meses conmigo y vieran que todos ya han crecido yo las traje casi como en pulgada y media yo las quise traer así la señora decía espérate están muy chiquitas no me quise esperar porque dije no me las ganan yo así me las llevo y no no se me murió ninguna todas están bonitas digo las que las que están aquí porque ya las vendí está porque están esperando que se quite el frío y la otra grande también de magdalena también estamos esperando que se quite el frío pero ella quiere golden stay que de la flor como la da la mía ahorita vamos a ver la mía la mía como yo le digo a ella pues ya es mata grande quítate gatito quítate porque si me tiras y ahorita con tanto frío quítate esta es una de las mías pues porque yo tengo varias esta es una y si está siempre desde chiquitita que va la flor miren la lleva en copa ahí es de esta es así si van copas y es cierto si está siempre la da en copa pero pues ellas cambian esta es otra y esta lleva como el pétalo alargado estoy viendo aquí como que se ve triste es que tanto frío sí sí les afectó si les afectó está muy seca le voy a echar agua pero no he querido ni regarla porque digo ay no no quiero que se vaya a podrir porque si se me han muerto como unas seis matas está esta está mojada hasta la escarbe miren para revisar la está bien mojada porque se ve triste también pero ha de ser del frío porque de abajo ahí tiene humedad y esta es otra esa la corte la acabo de cortar el año pasado estaba muy larga estaba muy larga y este la corte para empezar la pues ahí ahí están porque esta primera también la corte hace un tiempo la corte y se me hizo tan bonita hecho estas ramas acá arriba mira está cortada de aquí está cortada pero me echó estas ramas bien gruesas y el tallo se me hizo grueso porque crecía y crecía y estaba muy delgada por eso está también la corte porque quiero a ver si me echa ramas acá arriba y engruesa el tallo porque me gustó mucho como se compuso esta entonces pues esa es esa es golden stay esta esta pues no sé no la quiero cortar esa no la quiero cortar pero así están tristes ahorita por tanto frío está muy frío entonces le dije que le iba a enseñar las flores ahí ahí están las comparaciones y esta siempre la ha echado en copas siempre pero pues son golden stay son golden stay no no sé no sé en qué tenga que que ver que unas matas y la echan en copa y en otras no pero pues es que como le dije todas son diferentes entonces me voy a despedir gracias buen día el recordatorio era para que revisen sus plantas que no vayan a tener cochinilla feliz domingo y